Te dejo que va a fascinar, vas a vivir la sensación y toda la emoción Desde veinte años, Galerías, Monterrey, que está legada Galerías, Monterrey, que se le va a regalar Regalos, querremos ir para los retos Galerías, Monterrey, que está legada Galerías, Monterrey, que se le va a regalar